Música Arquitectura Cine Literatura Danza Escultura Pintura Teatro Elementos El único noticiero 100% cultural de Jalisco Soy Paloma Cumplido Me da muchísimo gusto recibirlo el día de hoy en Elementos Agni Que gusto saludarte Igualmente Paloma Vamos al avance del día de hoy Bienvenidos a Elementos El único noticiero 100% cultural de Jalisco Música Música Artes plásticas, cine, video En la convocatoria del SECA Todo listo para la segunda edición del Festival Coordenada Inició el taller de fotografía Memoria Óptica La clase pública de Danza Aptitud El baterista Abraham Calleros nos invitó a su estudio Una fusión de estilos de música y danza en Rebozo de Ti Las extravagantes aventuras del Infante Patatuz en los miércoles de teatro La presencia de San Juan Project La mesa está servida Lo invitamos a disfrutar de las diferentes propuestas culturales en Elementos este martes 30 de junio Como ya lo escucharon, mucha información para compartir con usted Lo invitamos a quedarse en nuestra sintonía a través de la multiplataforma de C7 Jalisco También le recordamos que puede estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales Programa Elementos en Facebook y arroba Elementos C7 en Twitter Y bueno, iniciamos con la información Todo listo para la segunda edición del Festival Coordenada Serán tres los escenarios y diez horas de música Regresa a Guadalajara el Festival de Rock Coordenada Que por segunda ocasión se apodera de las instalaciones del Trasloma Park Este próximo 17 de octubre Se podrá disfrutar de un eclecticismo musical con la participación de Blur, Falls, Café Tacuba, Nacho Vargas, Natalia Lafourcade, Rebel Cats, por nombrar algunos El coordinador del festival, Jordi Puig, afirmó que se hicieron algunas adecuaciones en la estructura del festival Para ser más incluyente El formato es similar porque creo que nos funcionó con dos escenarios grandes y principales Que se vayan alternando y un tercero que funcione todo el día Para que en el momento que algún grupo de los escenarios que están tocando en el escenario principal Que la gente pues tenga una alternativa y pueda ir a la carpa Los precios oscilan entre los 610 y 800 pesos Igor Lizada, director de Cultura UDG Dijo que esta edición del festival se abre a la música del mundo y a artistas emergentes Una de las propuestas de pronto es algo que me pareció interesante, es algo innovador No es el mismo formato que los dos escenarios principales Pero es para darle cabida a otro género que tiene que ver más hacia el world music Que también es muy latente aquí en la ciudad Digamos que estamos siguiendo esta estrategia viendo que es lo emergente Quienes no son grupos de una rola de una pequeña temporada Sino gente que pueda sustentarse alrededor de estas bandas Y ahora sí, dar este soporte a estas bandas emergentes Para conocer más sobre el festival visite la página web www.coordenadagdl.com Para Elementos, Verónica Sánchez El fotógrafo Mariano Aparicio regresó a Guadalajara para impartir un taller documental Este durará 7 días El acervo fotográfico histórico de Guadalajara incrementará gracias a 18 proyectos Que surgirán del programa Memoria Óptica Un taller de fotografía documental impartido por Mariano Aparicio Con el apoyo de Conaculta, Centro de la Imagen Y la Secretaría de Cultura Jalisco del 29 de junio al 5 de julio Donde Aparicio como fotógrafo profesional compartirá su experiencia con los asistentes Darles todas esas bases, desde la composición Desde cuál es la exposición correcta para lograr una imagen Manejar un discurso visual, que una imagen nos lleve a otra Nos platiquen toda una historia Y todo esto, bueno, ellos lo fijen, se fijen en objetivos muy claros De dónde quieren llevar su proyecto y cómo lo van a desarrollar Acerca de la importancia de capturar las imágenes con un fin cultural y artístico Aparicio dijo Toda fotografía es histórica Que solamente es captar la esencia de una fracción de tiempo Si tú una fotografía la dejas que el tiempo pase por ella Te vas a dar cuenta al pasar de los años Todo lo que trasciende, todo lo que refleja El programa Memoria Óptica del fotógrafo jalisciense ya visitó estados como Zacatecas, Campeche, Coahuila y Colima Donde los alumnos fueron seleccionados a través de una convocatoria Sin importar la profesión, solo la pasión por la fotografía Como es el caso de Francisco López Gutiérrez, ganador en la edición Jalisco El conocimiento y tratar de aplicarlo de mejor forma para mejorar mi fotografía Nayarit, Tlaxcala y el Distrito Federal serán las próximas sedes del taller Memoria Óptica Del que se desprenderá una exposición del trabajo de los participantes Con imágenes de Julio Luque para Elementos Gloria González A partir de hoy, 30 de junio, inicia la convocatoria del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes A partir de hoy hasta agosto, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes Abre su convocatoria anual dirigida a artistas y promotores culturales residentes del Estado En las disciplinas de artesanías, artes plásticas, arte público efímero, cine y video Cultura indígena, cultura popular, danza, letras, música y teatro Una convocatoria que otorga apoyos económicos en modalidad de becas El presidente del SECA, René Arce, comentó que esta edición Trabaja en acercamientos con diversas regiones como Tuxpan y Puerto Vallarta Queremos ver qué recepción tenemos con los interesados artistas Pero también con las autoridades de estos municipios Para tener la facilidad de contar con un espacio Y que también ellos difundan estas pláticas en los artistas que tienen en su municipio Para poder nosotros acercarnos y tener más presencia El proceso completo se debe realizar vía internet Para ello se ha generado una plataforma donde artistas podrán recibir orientación Por medio de sesiones informativas Mónica Martínez, secretaria ejecutiva del SECA, comentó al respecto Estaremos organizando varias sesiones informativas La primera que tenemos ya agendada es el día 8 de julio A las 12 horas aquí en las instalaciones del SECA Esta está dirigida al público en general Los resultados se darán a conocer el 8 de octubre Y habrá cinco jurados por disciplina En el caso de artes plásticas, presenta una variante Comentó Dan Montellano de la Comisión de Artes Plásticas del SECA Este año toca en específico para lo que es proyectos con unidad temática en pintura En grabado y para catálogos de pintura jalescense contemporánea Esto se hace con la finalidad de no juntar todas las disciplinas de artes plásticas en un solo año Porque las dinámicas son diferentes en cada área Interesados en revisar las bases de la convocatoria Ingresar al www.seca.jalisco.gov.mx Para Elementos, Verónica Sánchez Después de un año de curso, alumnos de Danza Aptitud realizaron su clase pública Llegó el momento de mostrar lo mejor en escena Pues concluyó un curso más de danza para personas con discapacidad Que forman parte de la asociación Danza Aptitud Su clase pública, realizada en el estudio ADC7 Consistió en presentar Pedro y el Lobo con música de Prokofiev Frente a sus familiares e invitados especiales Habló la directora de la asociación, Isela Saldaña Algo que lleva mucho trabajo dentro del programa Como es el reconocimiento de la música Sabemos que cada personaje tiene un instrumento musical Donde ellos dominan el personaje Así como toda la métrica y la estructura musical Esto lo vamos a llevar en el próximo semestre ya al escenario 20 alumnos de entre 14 y 42 años con parálisis cerebral Síndrome de Down, autismo, entre otras discapacidades Presentaron grandes avances después de un año de curso Hay muchachos nuevos, se formó en un grupo muy bonito Especialmente en sociabilización O sea, ellos se encuentran en Danza Aptitud Un espacio de reconocimiento a sus capacidades Y un lugar también para ser amigos, convivir y poder crecer juntos en cuanto a habilidades Y aquí los comentarios de Regina Díaz y Alan García, integrantes de Danza Aptitud Me siento muy emocionada de hacer muchos amigos de aquí en Danza Aptitud Y espero hacer más amigos más adelante Me siento halagada, emocionada, increíble Me gusta bailar para hacer robo, me gusta bailar Y me gusta practicar ensayando y vuelta más Y ya muchas cosas Y también ya me gusta bailar y conmoción Y me gusta salsa o lo que me gusta más Danza Aptitud ya busca escenarios para presentar formalmente Y para el público en general, Pedro y el Lobo Con imágenes de Armando Peña Adrián Peña, Elementos Del 13 al 18 de junio Danza Aptitud ofrecerá cursos de verano Perdón, julio Ofrecerá cursos de verano incluyentes Para personas con y sin discapacidad Más información en Facebook Pueden encontrarlo como Danza Aptitud En otra información, en un panorama donde aprovechó para platicar anécdotas Recordar momentos y personas importantes en su trayectoria Así como un emotivo discurso y hasta un palomazo El poeta y periodista cultural jalisciense Ricardo Yañez recibió de manos del artista Tony Guerra Una pieza de su autoría Que materializó el premio Juan de Mairena En el marco del octavo verano de la poesía Del departamento de literatura de la UDG La ceremonia tuvo lugar en el Musa Y el escritor además recibió palabras de sus colegas y amigos Jorge Sousa, Carmen Villoro y Guillermo Covarrubias Ricardo Yañez comentó para Elementos ¿Qué quiere que le diga? No lo sé, o sea No me gusta parar para la tele, discúlpeme Pero No son frutos, son disfrutos Muchas gracias Es momento de hacer una breve pausa Les recuerdo que estamos obsequiando esta semana El CD DVD Me Quito el Sombrero de Samo Que se grabó en el Teatro Juárez de Guanajuato Que tiene muchos invitados Y en un momento más le anunciamos a los ganadores Así es, más adelante les platicaremos quiénes son Y bueno, también tendremos la invitación para los miércoles de teatro Para que se quede con nosotros Vamos a la pausa y regresamos En un momento regresamos a Elementos El único noticiero 100% cultural de Jalisco Efemérides, martes 30 de junio En 1939 nace el poeta mexicano José Emilio Pacheco En 1959 muere el historiador, escritor y político mexicano José Vasconcelos El maestro de América, autor de La raza cósmica Ulises Criollo y La tormenta Elementos Soy Paloma Cumplido Gracias por continuar en Sintonía de Elementos A través de la multiplataforma de C7 Jalisco Y me da mucho gusto recibir a un gran amigo Gran músico, trompetista Arturo de la Torre de San Juan Project Bienvenido Ay, muchas gracias por tenernos Gracias por acompañarnos Arturo Oye, pues les ha ido increíble, ¿no? Con San Juan Project Yo nada más veo puras giras, buenas noticias Es que son puras mentiras, la verdad No hacemos nada Estamos en la casa, estamos jugando Wii, Playstation Lo creo un poquito Pero también han mandado de gira, ¿no? No, sí, andamos ahorita Bueno, con el cotorreo del nuevo disco Saliendo a tocar a diferentes partes en México Y también ya salimos al extranjero Que ya fue como otra parte de San Juan Project Que nos ha agradado bastante salir del país Claro, y pues promover un proyecto Este segundo álbum se llama Sin Miedo y Con Respeto Y están dando, bueno, van a dar a conocer el segundo sencillo próximamente Así es Bueno, ya salió al aire en algunas radiofusoras en Guadalajara Como también en la República Y en Barcelona también Pero este... Pero realmente este... Es el segundo sencillo de este material Que nos hemos tardado un año en sacarlo Pero ha funcionado muy chido Se llama Tu Hombre Ideal Que es completamente diferente de lo que es el Hombre Ideal Que es lo que Arturo hace cosas raras Entonces no sé San Juan Project está conformado por Arturo de la Torre Aquí presente Y por Arturo de la Madrid Y con músicos invitados, ¿no? Diferentes Ahí van rotando diferentes personalidades Así es Así Tenemos gente muy interesante siempre con los San Juan Y más que nada gente así De aquí de la escena Tapatía Sí, está súper chido Y me platicabas que en este segundo álbum Sin Miedo y Con Respeto Están usando sampleos O sea, como... Ah, sí Estamos usando sampleos de como mejor... De figuras increíbles de la música mexicana Jorge Negrete, Javier Solís Y este... Y todavía tenemos que pedir permiso Porque no sé si lo decimos o no Arturo Ok Y bueno, ¿tienen próximas presentaciones aquí? O más bien van a andar por la República ahorita Sí, ahorita estamos saliendo Vamos a tener la presentación Del disco aquí en Guadalajara Este... Vamos a venir acá a darles data Y este... Y está chido el video, ¿no? Bueno, este... Sí, este es el video del primero, ¿no? Del primer sencillo Que fue El León Negro Y este ya... Está padrísimo Y este... ¿Qué estamos haciendo? Pues cuando... Y pues nos encuentran... Pueden encontrar el video y toda la información De aquí en redes sociales En YouTube En San Juan Projects Este... Con todo Pónganle San Juan Projects en Google y ya Y sale en todas las redes Está bien fácil Ahí está el Twitter de hecho Arroba San Juan Projects Mira qué buena onda Oye, hablando del estilo Pues estábamos diciendo ¿Cómo es como electrojazz? ¿Latin? Ahí de varias cosas sucediendo Sí, puede ser este... Lo que más general es una jam band Que lo puedes llamar este... Pero es electro swing, jazz Algunas... Tocamos cumbias O sea, ya conoces cómo somos Somos muy versátiles Digamos Oye, pues estaremos a la expectativa De que se presenten aquí ¿Cuándo es lo más cercano? Para que regresen a presentarse La presentación del disco Que sí tiene que ser este mes O el próximo Más tarde Y vamos a venir a darles lata Y a ver si tocamos en vivo aquí Ay, está bien creíble que tocaran Si yo pensé que hoy iban a tocar algo Él toca ya en el mocillo No, la deben Ya sé Muy bien Arturo de la Torre Gracias por acompañarnos Es un éxito en todos los proyectos Y aquí los esperamos Cuando estén estrenando el video Ya estamos Muchas gracias Juan Omar Y gracias a toda la gente Aquí en Legmentos Gracias Vamos a la agenda De actividades para el día de hoy Visita la muestra La Espina En su última semana de exhibición Museo de Arte Raul Anguiano Mariano Otero 375 Colonia Moderna De martes a sábado De 10 a 18 horas En el Laboratorio de Arte Jorge Martínez Belén Esquina Independencia Se realiza el taller Teorías Estéticas Impartido por Viviana Martínez A partir de las 5.30 de la tarde Como parte del programa Vive el Arte Se ofrecerá la charla Evolución del Teatro Musical A las 6.30 de la tarde En el Teatro de Goyado Entrada Libre El miércoles en la videosala Del Exconvento del Carmen Se proyectará la película Apartamento de Soltero Funciones 16, 18 y 20 horas Elementos Hashtag Orgulloso de mi cultura Hay algunas actividades Que se presentan En la ciudad de Guadalajara Y bueno Continuamos con la información Ahora Seguimos con música El próximo 4 de julio El baterista Tapatío Abraham Calleros Nos presenta Su nueva banda Vamos con la información El baterista De Sombrero Verde Ahora Maná Abraham Calleros Nos recibió en su estudio Lugar que guarda Mucha historia Y energía musical En este estudio Yo le digo ahora Mi estudio Pero en este cuarto Aquí se inició Casi toda esa historia Con Green Hat Sombrero Verde Los espías Del Sombrero Verde Hoy Maná Con Montana Rostros Ocultos En el otro cuarto Pero más o menos Sí Siempre en Guadalajara Aquí empezamos Los hermanos Los inicios Fuimos grupo de covers Tocamos de grupos De todo tipo De todo tipo de estilos Después de vivir En Estados Unidos Influenciado por todos Los estilos del jazz Formar el proyecto Singles Calleros E impartir clases De batería Llega su nueva propuesta Musical Llamada Abraham Calleros Band Enfocado en covers De rock clásico A mí no me No me apena decir eso Porque Es de la gente Que siempre aprendí Y sigo disfrutando Mucho haciéndolo Aunque el gol En cada artista Es claro Hacer lo tuyo Hacer lo original Presentar tu obra Que es ya como que El top De esto La banda está conformada Por Cristian Alessandro En la guitarra Cristian en teclados Maru Magaña En la voz Guillermo Gruber En el bajo Y Calleros En la batería Entre sus próximos planes Está la grabación De un disco Hay muchísimo material Viejo Inédito Y material nuevo Que se está empezando a hacer Sobre todo Hay mucho impulso Está viendo impulso De mucha gente Que te puedo decir Que nos está apoyando Tremendo Su primera presentación En vivo Será este sábado 4 de julio A las 8 de la noche En Barbecue Addiction Ubicado en 12 de diciembre 3070 A un costado De Plaza del Ángel Con información De Ana Espinosa Adrián Peña Elementos Muchas propuestas locales Interesantes En el ámbito musical Si usted tiene También un proyecto Que quiere compartir Con la audiencia En Elementos Lo invitamos a utilizar Nuestras vías de comunicación Y bueno pues Para darle difusión Continuando Con la información Rebozo de ti Espectáculo de música Y danza Se presentó En el Teatro Guadalajara Con una fusión De estilos musicales Y dancísticos Que evocan recuerdos Con temas populares De distintas generaciones Y latitudes La Escuela de Formación Integral En Danza EFID Presentó Rebozo de ti En el Teatro Guadalajara Del IMS Del espectáculo Dirigido por María De Los Ángeles Plasencia Habló la bailarina Tlali Flores Hay un candombe Tango Danzón Rumbas Boleros Folclor Canciones rancheras Y de alguna manera Creo que también Es llevar la cultura De una manera Accesible al público De cualquier edad Participaron Siete bailarines Acompañados por el Cuarteto Migrante Artes en Escena Integrado por Guitarra Percusión Cello Y voz La también maestra De EFID Explicó Cómo surgió Este proyecto En realidad Surgió a raíz De una amistad Que tenemos Con los músicos Entonces ellos Fueron proponiendo Los temas Las canciones A nosotros Me invitaron Primero a mí A bailar Y después yo invité A más bailarines Y finalmente se hizo Todo el programa En la compañía Mandamos el proyecto Al Festival del Desierto En San Luis Potosí Nos invitaron Por dos años consecutivos Rebozo de Ti Se presentará en julio En el Teatro Alarife En el marco De los jueves de danza Y en agosto En el Centro Cultural Ceiba Esta propuesta De danza y música Es apoyada por el Programa Proyecta De la Secretaría De Cultura De Jalisco Elementos El chef Héctor Rubén Se invitó a Elementos A conocer Cómo se elaboran Panes con harinas Integrales Y saludables Tema que será Parte de un programa Académico Y como dicen Los grandes panaderos El pan nuestro De todos los días Y vamos al pan andando El pan caliente Y hierva a la gente Aunque preparar un pan Puede parecer Una actividad Muy complicada El Master Chef Educador Héctor Rubén Se nos mostró Cómo solo es necesario Reunir los ingredientes Para que en pocos minutos Podamos disfrutar De un pan integral Artesanal Producto del que Resaltó sus propiedades Tienen Omega 3 Te ayudan A la circulación De la sangre Te ayudan Al corazón Te ayudan Al column Te ayudan A la digestibilidad Altamente Nutréico Proteico Las técnicas Para elaborar Pan integral Dependen de cada país Por lo que Rubén se preparó Un diplomado Que se impartirá En las instalaciones De Universo Amores Ciencia y Arte De Alimentos Y Bebidas Ubicadas en calle Circon 3045 Entre Jade y Onix En el que se abarcarán Los cinco continentes Tenemos el continente De Europa Que sería Alemania Francia Italia Rusia Y luego tenemos El continente Pues oceánico Que sería Australia Luego tenemos El continente Lejano oriente Tenemos China Japón Tailandia Y la India Y luego tenemos Lo que es América Sin dejarlo Argentina Desde luego México Con un excelente telera Un excelente bolillo salado Con las tortas ahogadas Que no podemos hacer Con las tortas del santuario Con una telera Y rematamos con Canadá Y rematamos al mismo tiempo Con los panes bostonianos Y los panes definitivamente De California Que sería El sour bread Es un curso De 20 horas Durante cinco horas Diarias de aprendizaje Los alumnos Elaboran de tres A cuatro panes diferentes Como la civata De Italia O el pan negro De Alemania Además de incluir Recetas para aderezos Jaleas y mermeladas Para degustar Cada estilo de pan Para mayores informes Del diplomado Que iniciará el jueves Dos y sábado Cuatro de julio Puede comunicarse Al 31 21 27 72 Con imágenes De Rafael Guzmán Para Elementos Gloria González Breves nacionales El Museo Nacional de Arte De la Ciudad de México Exhibirá obras provenientes De colecciones nacionales E internacionales Que revelan Una vertiente política Histórica Y civil Del arte virreinal El director de orquesta Enrique Patrón de Rueda Considerado el mejor Director de ópera De México Fue homenajeado Por el Instituto Nacional De Bellas Artes Por sus 35 años De trayectoria Agradecemos que continúen Elementos A través de la multiplataforma De C7 Jalisco Soy Agni González Y es un gusto saludar Aquí en el estudio A Ricardo Árez Actor Y Antonio Camacho Director de la compañía La Cooperacha Bienvenidos Gracias por estar aquí Gracias por la invitación Y es momento de platicar De los miércoles de teatro Una obra De títeres Para toda la familia Con nombre Las extravagantes aventuras Del Infante Patatús Platíquenos un poco De este montaje Es una obra De Sin palabras Teatro Silente Es una obra muy Nosotros creemos que es muy bonita Y además muy Muy atractiva En el sentido De que es todo un reto Porque es un montaje Sin palabras Este Es un montaje Que hicimos En los noventas En el noventa y ocho Por allí Esta ya es como La cuarta versión De la obra Y porque nos parece Muy actual Y vigente Es una obra Es un libro Es una colección De libros Que la CEP Sacó para niños Que no sabían leer Todavía Es un programa De acercamiento A la literatura Por medio de la caricatura Así se llama La colección De libros Y es una colección Sobre caricaturistas Mexicanos Muy buenos Y un latinoamericano Palomo Entonces nosotros Hicimos esa La adaptación Al teatro De esa literatura Para niños De menos De cinco años Y entonces Pues ha sido Muy Muy atractivo Porque la obra Ha evolucionado De una manera Muy Muy propia Muy Dinámica Y sorprendente Para nosotros A partir de los años Tanto tiempo Ya con esta obra Seguramente La van enriqueciendo Y bueno ¿Cuántos actores Vamos a ver en escena? ¿Cuál es el equipo? ¿Cuál es el equipo? Bueno Actores Pues que Hay unos seis actores Pero hay Hay músicos también Es importante Resaltar Que aparte Va ambientada Con música de jazz Entonces va a haber ahí Un ensamble Bastante interesante Un ensamble musical Y bueno Entonces actores Y música Y ahorita Vimos algunas imágenes Ahí estamos viendo Algunas imágenes Con una escenografía Muy muy interesante ¿Por qué no nos platican Un poco para invitar Al público A que vaya el día de mañana Y no se pierda esta obra Un poco de la trama Si la trama Es que no tiene trama Wow Este Se llama Extravagantes aventuras Del infante patatús Y es una propuesta Del maravilloso caricaturista Elio Flores Que Que hace una historia No lineal Hace Hace una serie De escenas Y que La gran sorpresa Que nosotros hemos tenido Es que ahorita Estamos presentando la obra En 20 de las colonias Más violentas De la zona metropolitana De Guadalajara En un montaje callejero Completamente al aire libre Completamente al aire libre Con su cámara negra Y su iluminación Y su sonido Bien hecho Profesional Y que es un poco distinto A la A la puesta en escena De la sala Y es muy padre Como los niños Los adultos Nos dicen que La historia Que ellos Que ellos repiten No repiten Que ellos entienden De la obra Y que me parece Que es lo más interesante Finalmente La última versión De la obra Está en la En la mente Y en la reacción De los niños Entonces en ese sentido Creemos que es un teatro Muy moderno Aunque esté anclado En cosas muy tradicionales Una obra llena de emociones Es lo que leía Un poco Donde vamos a ver Aves sorprendentes Ballenas Y bueno Todo inesperado Y con Con toque Para la familia Para toda la familia Si Las imágenes Toda la Imaginería De Helio Flores Con la que nos Identificamos mucho Y creemos que es muy mexicana Sin caer en lo folclórico O en el Mexican Curious Y ese tipo de cosas Este Tiene una narrativa visual Muy Plástica Muy Muy atractiva Muy Que va de la mano Con la narrativa musical Que nosotros le metemos Sin que sea música incidental Es jazz Pero Pues se sale De De los patrones De los patrones La creación De títeres Y la escenografía Va por parte de la compañía Si Totalmente Así es Bueno Nosotros tenemos nuestro taller Nuestro propio taller En donde elaboramos la mayoría Bueno Todos los títeres Prácticamente Elementos escenográficos Y realizamos desde el diseño Hasta la elaboración De los mismos Genial Pues ahí está la invitación Para que vea Esta puesta en escena Las extravagantes aventuras Del Infante Patatús El día de mañana En el Teatro Larife Martín Casillas A las seis de la tarde Así es Así es Ahí está la invitación Muchísimas gracias Para haber estado con nosotros No, gracias a Canal Siete Gracias Y bueno Ahí los esperamos Para que vayan a ver Este asombroso trabajo Sí, ojalá que ahí Lleguen todos Perfecto Se llene Muy bien Vamos con más información Vamos contigo Paloma Gracias Agni La semana pasada Nos visitó Leiden Estaba a punto de Grabar Su concierto En vivo Grabar el DVD En el concierto Que se llevó a cabo Tenemos la información Le dará la vuelta al sol Con su nuevo DVD En vivo Y en elementos Le acompañamos Previo a la grabación De la producción Le compartimos lo siguiente Lo único que pido Es que regrese Emocionada Afinando detalles Y todavía en ropa cómoda La cantante sinaloense Adoptada por la perla Tapatía Leiden Nos recibió En el Teatro Experimental De Jalisco Escenario en el que Más tarde Grabaría un DVD En vivo Titulado La Vuelta al Sol Está todo montadito Porque vamos a grabar Un DVD De un concierto En vivo En donde vamos A mostrar Todos los cambios Sonoros Y un poco Como teatrales También Que ha tenido Mi disco Mónimo Que salió justamente El año pasado Y por eso es que El espectáculo Lleva por nombre La Vuelta al Sol Vamos a hacer 11 músicos En escena Voy a tener Por primera vez Cuerdas O sea Chelo Violín Va a haber también Trombón Trompeta Por supuesto Que es algo que siempre Tenemos Piano invitado Coros Vive Latino Croc por la Vida La Feria de San Marcos Fiestas de Octubre Así como Costa Rica Y muchos escenarios más Son los que ha recorrido El disco Leiden Que en días Llegará también Con su espectáculo A Colombia Ahora con esta producción Grabada en vivo Pretende retribuir La buena respuesta De su público Yo creo que de alguna manera Ellos logran Como recibir Un canto Totalmente sincero Totalmente transparente Pero además Una búsqueda musical Y discursiva Que es algo que yo trato De mantener Como una línea En todo lo que hago Y en todo lo que voy Desarrollando Y en ese tenor También se ha ido Desarrollando el disco A lo largo de este año El resultado final Se presentará El 22 de octubre En un espacio público En Mancuerna Con Bicinema Se va a hacer un recorrido En bici Y se va a invitar A tanto ciclistas Como público general A un espacio público Y ahí se va a proyectar Y obviamente Pues la idea Es que estemos todos Y también andemos en bici Y como convivir así Con imágenes De Rafael Guzmán Adrián Peña Elementos Y es momento De presentarle La propuesta De Artefacto Agencia Cultural En Guadalajara Existe un espacio Para las letras Y otras artes Donde por un costo Asequible Se puede participar En talleres De stand-up comedy Cuento Novelas Círculos de lectura Poesía Cine Y multimedia Según explicó Juan Castañeda Coordinador General De Artefacto Agencia Cultural Al mostrar su interés Por generar nuevos públicos Nos gusta el público Que es su primer acercamiento Con el arte y la cultura Son cursos introductorios La mayoría de ellos Que van desde la formación De públicos O la introducción A algún arte Cada mes El círculo de lectura Aborda un tema En particular Por lo que Después del papel De la mujer En el crimen organizado Impartido por Jorge Soto Continuará Leticia Cortés Con parejas patológicas Vamos a abrir De nuevo Cuento Poesía Novela Tenemos Bastante Demanda De esos talleres Lo cual es bueno Vamos a abrir Por primera vez Uno de poesía Curiosamente Aquí varios somos poetas De los que estamos En Artefacto Pero por primera vez Vamos a abrir Un taller de poesía Como tal Que va a impartir Leticia Cortés Los miércoles De 5 a 7 Entre las novedades Que ofrecerá Artefacto Agencia Cultural Durante el mes de julio También se encuentra El taller de escritura Creativa Para jóvenes En el turno matutino Y para adultos Los fines de semana Por la tarde En el que se incluirán Disciplinas como el teatro Cine E ilustración Para inscribirse Bueno hay que llamarnos Al teléfono 1815-0356 O nos pueden buscar Vía Facebook Artefacto Y Zeneida Nuño Gracias por participar Y bueno ahí está Ya se lleva en este disco Usted puede continuar Participando en el 3030-5307 O por nuestras redes sociales Es momento de hacer Una breve pausa Donde tenemos información Para compartir con usted No se vaya Regresamos a elementos En un momento Regresamos a elementos El único noticiero 100% cultural De Jalisco Breves Internacionales La Real Academia Española Elabora un diccionario En el que se contará La historia De las palabras En español Esto por ser Una de las lenguas Más habladas En el mundo El guitarrista Estadounidense Aldi Miola Recibió el galardón Miles Dives Por sus 40 años De trayectoria Y por ser un influyente En la música latina Otorgado por el Festival Internacional De Jazz de Montreal El portal De Google Street View Permite visitar El proyecto Maravillas de Portugal Son alrededor De 57 monumentos Históricos Del país europeo Que pueden verse En internet A 360 grados Soy Agni González Gracias por continuar En elementos Vamos con Paloma Cumplido Que tiene más información Gracias Agni Como parte del programa Guadalajara en la cultura Mexicana Se realizó la cuarta mesa De diálogo Titulada Guadalajara en la música Mexicana Se contó con la participación Del artista y músico Pancho Madrigal Y de Arturo Chamorro Integrante del seminario De cultura mexicana Corresponsalía Guadalajara Como la música mexicana No hay dos Aseguran integrantes Del seminario De cultura mexicana La nueva trova O música alternativa Ha generado A partir de la segunda mitad Del siglo XX Importantes artistas En Guadalajara Tal es el caso De Jaramar Soto Luis Manuel El de la Paloma Paco Padilla Antonio Escobar Y Pancho Madrigal Quien nos habló Sobre parte De su trayectoria musical Desde 1967 Empecé Empecé En el coro De la Universidad De Guadalajara Del ballet De la Universidad De Guadalajara Que éramos cinco Los miembros Del coro Cuando estaba Rafael Samarripa Como director Del grupo El también Escritor Y artista plástico Detalló que El jazz Y el bolero Han formado parte De la historia musical En nuestro estado Así como El género Del rock Y es el grupo La revolución De Emiliano Zapata Uno de los máximos Exponentes Arturo Chamorro Profesor del quad E integrante Del seminario De cultura mexicana Corresponsalía Guadalajara Detalló algunos temas Que abordaron Durante esta charla Que son básicamente La canción de protesta El rock urbano El jazz El jazz En Guadalajara El bolero En Guadalajara Y el mariachi En Guadalajara Son como los temas Básicos Con imágenes De Rafael Guzmán Para elementos Mabel Anaya Ortega Arturo Chamorro Y Pancho Marigal Culminarán El ciclo de charlas Del mes de junio Actividad efectuada En el museo De la ciudad Y otra información Juan Ángel Morelos Es el director Del coro De la UNIVA Elementos Platicó con el maestro Quien nos comparte Como nació Su vocación musical Bien muchachos Buenas tardes Vamos a iniciar Desde los cuatro años Acercado por su padre Juan Ángel Morelos Director del coro UNIVA Se inició en el arte musical Momento a partir del cual Comenzó el camino Hacia su formación profesional Posteriormente Estuve estudiando En diferentes grupos Conjuntos musicales En el municipio De Catlán de Juárez Estuve en una banda Posteriormente Ingresé a la escuela De música sacra Ahí tomé estudios De piano De canto Y de armonía Junto con la carrera De la carrera Que es canto gregoriano Desde 1995 Decidió transmitir Sus conocimientos A jóvenes talentosos Convirtiéndose en docente Desde 2008 Dirigiendo el coro De la Universidad Del Valle de Atemajac Siempre con la satisfacción De que alguien más Conocerá y comprenderá Esta disciplina Tenemos muy pocos lugares Y muy pocos tiempos Que se dediquen A la música formal A la música académica Hay muchos grupos Hay muchas agrupaciones Que se dedican A ejecutar la música Pero al estudio A la investigación musical Son pocas Entonces Yo Confiado en esto Y sobre todo Partiendo de mi realidad Como docente He querido Consagrarme A esta docencia En la música Desgraciadamente Hay muy pocos espacios Como ya lo dije Pero Siempre en donde hemos estado La satisfacción es Encontrar personas Que antes No sabían nada De canto Nada de solfeo Y posteriormente Después de estas clases Logran entonar Y logran leer Una partitura Es una satisfacción Una de sus alumnas Es Maripaz Sánchez Quien habló de su experiencia Y evolución Al educar su voz Entonces inicié Como soprano Y en el transcurso Del tiempo Ya después de haber estudiado Pues Mozart Bach Y entre otras Obras Me convertí Bueno Mi voz cambió A contra alto Entonces Es una experiencia Muy bonita Formar parte de un coro Porque formas A una familia De acuerdo a Morelos Cualquier persona Con sentido del oído Puede cantar Ciertamente Después de una Repetida práctica De vocalización De entonación Y de solfeo Todos pueden lograr Cantar Por lo menos Una línea melódica De forma afinada Así lo hacen Muchos países Por ejemplo Se me viene a la mente En Alemania Estos países Como Estados Unidos Con imágenes De Rafael Guzmán Adrián Peña Elementos El Centro Cultural AC Recibe la obra plástica De Diana Gabriela Lozano González Dentro de las actividades Que organiza El Centro Cultural La Gran Logia de Occidente Se inauguró Vida Alterna Muestra pictórica De Diana Gabriela Lozano González Que según sus palabras Hace una mezcla De la realidad Con la fantasía La artista Nos amplía Siempre he creído Que nosotros Tenemos como otra vida A través de los sueños Otra vida También espiritual Otra vida También a través De lo que creemos Entonces Pero específicamente En los sueños En esta obra Estoy tratando De mezclar La realidad Con la fantasía Las cosas que creo Las cosas que me gustan La exposición Contiene 16 piezas En diversos formatos Con las técnicas De óleo Sobre tela Alto relieve Acuarela Y acrílico La obra Hace un recorrido Sobre el trabajo Que Diana Gabriela Ha realizado Desde el año 2010 A la fecha Con piezas Que ella considera Sus consentidas Como la que tituló La Vía Láctea Según Daniel Usted podrá visitar Vida alterna Hasta el 25 de julio En el Centro Cultural La Gran Logia De Occidente Ubicada en López Cotilla 111 De lunes a viernes De 9 a 6 de la tarde Con imágenes De Rafael Guzmán Para elementos Ana Espinosa Le recordamos Que no lo compartíamos Que no lo compartíamos Con todo nuestro público Y bueno Estamos llegando Al final del programa Del día de hoy Mañana el grupo Trying to be famous Para que nos acompañe El día de mañana En elementos Y nos vamos a despedir Con un video de estreno De Diego Torres Tenía 5 años Que no sacaba Un disco nuevo Entonces Regresa con Hoy es domingo Es el tema De este sencillo Que cuenta con La participación De Rubén Blades El videoclip Fue dirigido Por Gus Carvallo Y se rodó En Panamá Y en Buenos Aires Y este año Se conocerá Bueno El nuevo disco Del artista Como le mencionaba Hace 5 años Que no estrenaba Que no estrenaba Álbum Entonces Diego Torres Con eso nos despedimos Como siempre agradecidos Con su atención A nuestro espacio La invitación A que nos haga llegar Sus comentarios Sus sugerencias Que se etiqueten Y nos etiqueten Cuando vayan A las actividades culturales Y las disfruten Se siente bien Ver que van A las actividades Que decimos Y que siempre O que regalamos Aquí en Elementos Exacto Nos despedimos Soy Paloma Cumplido Yo soy Agni González Gracias por su atención A ti no siempre No siempre da igual Que luna Que mate Que miércoles Que siempre Domingo será Hoy es domingo